En la actualidad todos tenemos acceso a redes sociales y no importa la edad, muchas personas tienen curiosidad por conocer a su media naranja por estos medios. Algunos creen que es una pérdida de tiempo y es para gente insegura y sola. Otros creen que el amor de esta manera puede ser más sincero porque conoces la mente de las personas antes del físico y no te absorbe todo el día que teniendo un novio o una novia posesiva o tóxica. Ahora bien, ¿algún turco te está buscando por internet? ¿Qué es lo que quiere? Te invito a ver este video. Sean bienvenidos a mi canal Corazón Turco. El día de hoy vamos a ver por qué los turcos están buscando extranjeras por internet. Quédense a verlo. Hola a todos, bienvenidos a mi canal Corazón Turco. Mi nombre es Lorena y bueno, primeramente quiero decirles que todo lo que yo les comparto aquí es mi punto de vista, mi personal punto de vista. Acepto sus comentarios, sus críticas constructivas. Este es lo que yo percibo de este país y bueno, yo sé que ahorita en Latinoamérica habemos muchísimas mujeres que estamos pasando por situaciones muy muy difíciles, por lo cual les digo, chavas, hay que mantenernos siempre unidas y recuerden, hombres buenos y hombres malos donde sea va a haber, solamente estén atentas a todas, todas las señales, ¿sí? Espero les guste este video. Bueno chicas, pues de igual manera, yo les quiero compartir cuáles serían los pros y los contras. Y bueno, pues como ustedes saben, ya ahorita con todo esto de las redes sociales, ya hay más acceso a que conozcamos gente del otro lado del mundo. Entonces, pues bueno, es muy bonito saber que a lo mejor alguien que está en otro lugar está pensando en ti o tú le gustas, etcétera. Pero pues también hay que ser muy muy inteligentes. Entonces, precisamente porque es una pantalla, puede ser que pues una persona, así como te agrega, también te pueda eliminar o bloquear. Entonces, si tú pones todo tu corazón en una relación por internet, pues debes de saber que hay un 50% y un 50% de que triunfe o de que fracase. Lo bonito de una relación mediante las redes sociales es que puedes conocer la mente de las personas. Entonces, antes de ver físicamente a alguien, pues ya puedes conocer qué es lo que piensa, qué es lo que quiere de la vida, cuáles son sus, digamos, sus intereses. Entonces, pues ahí puedes tú fijarte si realmente es alguien con quien te gustaría compartir pues tus días y pues conocerlos. Aquí con los turcos, bueno, pues los turcos tienen una palabra que es para te quiero y para te amo que es senis seviorum. Muchas veces ellos pues no conocen el idioma inglés o pues menos el español. Entonces, ellos se van directamente a lo que es el traductor para poder expresarles a ustedes lo que quieren saber y pues a veces el traductor no es muy acertado. Entonces, si de principio conoces a un turco que te dice te amo, pues tú piensa que en realidad no es que esté enamorado, sino más bien te quiere conocer, quiere decirte como me gustas o quiero saber de ti y te quiero. Ajá, o sea, más como afecto que como amor real. Para que no se me vayan con la finta porque si ellos lo traducen literal, si lo pasan al inglés será senis seviorum, I love you al inglés y luego al español te amo. Muchas de ustedes ven a los turcos como modelos de revista y dicen, no, pero es que con un hombre así sí me caso. Bueno, chicas, no hay que ser tan superficiales de alguna manera. Claro que la belleza pues es un plus, pero no lo es todo. Hay que ser muy inteligentes, estar muy muy pendiente de todas las señales y saber que la belleza en algún momento de la vida se va a terminar y que lo que va a quedar van a ser los sentimientos. Entonces, si tú conoces a un turco que para ti es, híjole, el hombre perfecto, guapísimo y todo, y te dice te amo, me quiero casar contigo, no vayas a pensar, ya es momento de hacer mis maletas y me voy, no me importa lo que pase. No, no sean así, chavas, porque de verdad no saben lo mucho que pudieran perder en un dado momento que esa relación no fuera real. El punto importante que les voy a compartir. Para los turcos, si ellos quieren de verdad una relación con ustedes, les van a presentar a su familia. Para los turcos la familia es primero. Entonces, cuando ellos tienen alguna novia o alguna amiga y quieren formalizar, lo primero que hacen es presentársela a amigos, a la familia, a todos aquellos que saben que son importantes. Entonces, ese es el primer punto. El punto número dos. Muchos de ustedes preguntan, bueno, es que ellos dicen que se quieren casar. De verdad se quieren casar. Como sabemos, en Latinoamérica ya no es muy importante el matrimonio. En estos tiempos, la verdad pues ya es muy difícil que una persona se decida casar o haga el protocolo de casamiento. Muchos de ellos prefieren vivir en unión libre y en Turquía no, no es así. Cuando ellos dicen que se quieren casar es porque se quieren casar. ¿Por qué? En Turquía una de las celebraciones más importantes que tienen es el matrimonio. Las bodas. No solamente es hacer acto de presencia con tu vestido blanco y el hombre con su traje y ya. No. Pasan por un protocolo de varias ceremonias que son muy bonitas. Entre ellas pasan por la pedida de mano, por el compromiso, por otra boda que se llama Nishan donde la mujer delante de un representante de su iglesia, ajá, hacen como digamos en escrito qué es lo que quieren para su matrimonio para que les den la bendición. Más aparte, la noche de jena que podría ser la despedida de soltera, pero también pueden participar hombres. No hay ningún problema. Y la boda que es étnica. Entonces, chicas, sí, efectivamente, de este lado del mundo, las bodas es la celebración más importante que tienen este aquí en su cultura. Entonces, el hombre que se quiere casar, pues posiblemente sí, esté buscando esposa, esté buscando hacer todos estos protocolos. Y, pues bueno, pues, puede ser que hacer y que no hacer. Muchas veces de los hombres, cuando te empiezan a conocer, quieren que una, pues, les muestre fotos de dónde estamos, qué hacemos y demás. Pero también hay otros hombres intensos que, como saben que la mujer latina, es mucho más liberal, pues piden que muestres tu cuerpo. Yo les aconsejo que no lo hagan. Una, porque si lo hacen, dudo mucho que se casen con ustedes. Dos, porque si lo hacen, al hacerlo, corren el riesgo de que las difundan en otras páginas que no correspondan a lo que ustedes piensan. Y tres, porque siempre que uno está frente a una cámara, no sabe si la persona se encuentre solo o acompañado. Entonces, no se expongan. La verdad, pues, yo digo que es más bonito que lleven una relación calmada y que les digan a ellos que si verdaderamente quieren verlas, conocerlas y demás, pues que hagan el propósito de visitarlas en sus países. Otro punto es importante. Ellos también tienen que hacer todo lo posible para que se dé el encuentro. Y, pues, bueno, de principio, si el hombre turco te pide fotos indebidas, no se las mandes. Otro punto, por favor, no les manden dinero. Los hombres turcos, al saber que las mujeres latinas somos independientes y nos gusta trabajar, piensan que también tenemos una cuenta de banco, pues, prometedora. Y la verdad, estaría muy mal que tú les mandes pensando que ellos lo van a guardar o van a hacer algo para ti, cuando tal vez se lo estén dando a otra mujer. Porque deben de saber que, pues, a veces suelen tener compromiso. Ahora, aquí en Turquía no existe la poligamia. Muchas veces ustedes dicen, bueno, es que en el Islam les permiten tener hasta cuatro esposas. Aquí en Turquía no es así. Solamente es una esposa, la oficial y la única. Entonces, aquí ya no es como en los tiempos de, uh, donde decía el Islam que cuatro mujeres. No se vayan con la finta y tampoco crean que porque son de religión islámica van a ser abusadores, terroristas y golpeadores. Nada de eso. Para empezar, el Islam ni siquiera es una mala religión. El Islam también tiene adentro de su religión a Jesucristo y a la Virgen María. Entonces, no tiene nada que ver con religión. Son cuestiones de gente buena contra gente mala que usan medios y imágenes de cosas para espantar a la gente. Pero no, chavas. Aquí todo es muy relajante. Los hombres turcos son muy cariñosos y la verdad es que les gusta también tener una esposa o una mujer cariñosa. Les llama mucho la atención de nosotras las latinas, que somos apapachadoras, que somos independientes, trabajadoras, que somos alegres, simpáticas, que nos gusta platicar, cantar, bailar. Y también les gusta mucho, pues, que tenemos ese feeling latino, nuestro acento, muchas cosas. A los hombres turcos les gusta mucho las mujeres que saben cocinar y que también tienen su casa bonita, arreglada, este, limpia. Entonces, es muy importante que ustedes se pongan las pilas. Si ustedes siempre han estado en sus casas como princesas y creen que por venirse a estos países les van a regalar todo el oro, les van a poner casa, carro y no van a hacer nada, en esta cultura no funciona. Aquí todas las mujeres hacen algo. Si llegan del trabajo, se ponen a tejer, se ponen a cocinar, se ponen a planchar. Así es la cultura. Seguramente tus suegras, tus cuñadas, bueno, quienes tú tengas de mujeres, van a hacer círculos para convivir, para hacer postres, para tejer, para hacer manualidades. Entonces, no es como que te quedes sentadita en tu trono y decir, ¡ay, soy la latina bonita! Porque aquí hay que ser de todo. Debes de ser tú misma y debes de ser auténtica. Si tu pareja, aunque sea de este país, te pide que te vayas con él, pero al venirte vas a cambiar tu manera de vestir, te vas a tapar, tú sé muy sincera contigo misma. Así es algo que te gustaría hacer. De corazón. No lo hagas por una cara que estás viendo en una pantalla, porque, pues, no puedes tú dejar de ser auténtica. Si tú ves que tu pareja o tu prospecto, en su familia, las mujeres se tapan con velo, tal vez quiera que tú también lo portes. Entonces, como te vuelvo a decir, tú eres libre de decidir si cambias tu religión, tus convicciones, tus creencias, si quieres portar el hijab, si quieres vestirte más tapada, y si no, pues tienes que hablarlo. Todo, todo se lo tienen que decir. Aquí tienen que ser las cosas claras. Bueno, chicas, lo más importante es que, pues, échenle ganas, ahorren, por si él va a conocerlas, o si ustedes van a su país, aquí a Turquía, tienen que hacer un ahorrito para que el encuentro sea muy bonito. También ustedes compren cositas lindas, o bien, pues, sean muy buenas anfitrionas en donde los van a hospedar. Y, bueno, chavas, pues, no tengan miedo, no piensen que todos son malos. La verdad es que aquí abundan en mayoría los hombres cariñosos, los hombres hogareños, los hombres alegres. Entonces, vénganse sin cuidado también. Y, bueno, espero les haya gustado este video. De todas formas, dudas y comentarios me los pueden dejar aquí abajo. Y tenemos una página de Facebook que se llama Corazón Turco. Y también quiero invitarlos a ver otro canal que es de una amiga mía, que se llama Mi Gran Familia Turca. Este, lo van a ver, es una chica que es mexicana, que vive en Estados Unidos y su marido es turco, pero, pues, ellos ya tienen hijos. Entonces, es otro, digamos, otro panorama, ¿verdad? Este, cualquier video que deseen que yo haga o que hagan colaboración con mi esposo turco, con todo gusto se los pongo. Cuídense, nos vemos. Gracias. Bye.